Saludos muchachos. Bueno, como veis, aquí tenéis el tabaquito. Vamos a hacer aquí un videillo que haría algunos amigos que, bueno, aunque hay por ahí dos o tres bastante largos y bastante explícitos, voy a ver si hago aquí unos poquillos cortillos con pasos puntuales sobre el tabaco. Hoy vamos a ver más o menos cómo cortar tabaco. El color, pues para que os hagáis una idea, aquí tenéis, por ejemplo, este rubio, que es, lo veis, amarillito, está rubito, y este, por ejemplo, que está un poco más oscuro, digamos, más marrón, como el tabaco negro. Bueno, este tabaco es Virginia. El tabaco que yo tengo, las semillas que yo me hice la primera vez eran Virginia, y bueno, como ya sabéis, pues es fácil reproducir el tabaco. Aquí tenéis las florecitas también, que están empezando a salir, y aquí tenéis las mismas, que ya las he cortado, ya sabéis, os he dicho en algunos vídeos, que bueno, la de que ese capullo de flores va saliendo, lo veis, pues mejor lo que es cortarlo, porque, ¿qué pasa? Que si no lo cortáis, empiezan a crecer las flores, tal, y no crecen las hojas, le quita, digamos, el alimento y el crecimiento a las hojas, que es lo que en verdad queremos. Aunque también podemos dejar, ya sabéis, para semillas, por ejemplo, si tenéis varias plantas, dejando una, os garantizo que con eso ya no os falta más semillas, ni a vosotros, ni a todo el mundo que os conozcáis en toda la vida. Entonces, como ya hemos visto, pues aquí tenéis, por ejemplo, estas hojitas, esto sale solo, porque están ya sequitas, ya las veis, pues aquí veis, por ejemplo, esta, aquí veis esta, que, lo veis, está amarillita, esto que está fresco, estaba amarillita, y, bueno, pues coge un color rubio el tabaco. ¿De qué es la hoja? Por ejemplo, que os voy a contar, esta, que está más verde, por ejemplo, esta, y hay otra debajo, que está más amarilla. Pues, como veis, la amarilla es el tabaco, será el tabaco más rubio, y esta, pues será, lo veis, lo poco que hay seco, pues es, digamos, como, prácticamente como el tabaco negro. Entonces, lo que os quiero decir con esto, que normalmente, de abajo, de la parte de abajo de las plantas, es de donde salen las hojas, digamos, de que las dejáis, o sea, vosotros, contra más calor hagan, más van a empezar a crecer las plantas, y más amarillas se van a ir poniendo. Entonces, empiezan siempre desde abajo, ya digo, de abajo siempre son más amarillas, siempre es el mejor tabaco, el tabaco más rubio, las hojas más grandes, pero, bueno, en realidad, se trata de dejarlas tiempo, haciendo buen tiempo, incluso, como ya os he contado en algún capítulo, bueno, y lo habéis visto en algunos vídeos, pues en el invierno las podréis mantener, si tenéis un invernaderito, y le da bien el sol prácticamente todo el día, y le tenéis una buena temperatura, os garantizo que van a ir creciendo, no van a ir creciendo, o sea, después de pelarlas las plantas, por ejemplo, ya de que se pase el verano y las peléis, que ya no le quede nada, ni flores, ni dejarla, y la ponéis en un invernaderito, en una ventana donde le dé el sol interior, y os vais echando hojitas, y las vais a tener para el año siguiente, o sea, dura varios años, y como os digo, el tema está en que contra más amarillas cortéis las hojas, contra más las dejéis de ponerse amarillas, lo veis, que aunque están algunas las de abajo, siempre se dañan más, por el viento, como las tengo aquí un poco desguarnecidas, las tengo aquí al aire, pues siempre se dañan un poquito más, pero mientras no se ponen amarillas o no se tronchan, no suelo cortarlas, porque eso, se pone el tabaco más rubio, contra más amarillas estén las hojas, es el tabaco más suavito y tal, y bueno muchachos, pues, ¿qué queréis que os cuente? Esto ha sido unos apuntillos, recordar que en realidad da igual, se pueden ir cortando poco a poco las hojas, siempre, desde aquí ya os cuento, las podéis dejar, si queréis, recién cortadas a la sombrita, o incluso al sol, por aquí cerca, antes de colgarlas, porque están muy, digamos, muy crujientes las hojas recién cortadas, y bueno, si están demasiado crujientes al colgarlas, se van a partir y tal, al dejarlas un poquito, antes de colgarlas, unas horas, por ejemplo, hasta el otro día, echas un montoncito, por ejemplo, ya sabéis, ahora ahí tengo yo, bueno, ahí tengo de todo, ahí tengo semillas de tabaco, de rábano, cáscaras de plátano, todo secándose ahí, y ya os cuento muchachos, que ya no sé por dónde iba. Y eso, que el tabaco lo podéis ir cortando, unas hojitas, siempre luego en sitio oscuro y fresco, ya os digo, las dejáis así unas horas que se chuchurran, que se queden fofas las hojas, que no estén tan crujientes, porque así al colgarlas, pues eso, no se partirán, y las podéis, si son hojas grandes enteras y las queréis mantener para luego liar puro o tal, pues eso. Incluso es una planta que la podéis regalar para que al que le gusten las plantas, aunque no fume y que os la críe, porque daros cuenta las florecillas más bonitas y las hojas que parecen pilistras, como dicen las mujeres estas que les gustan las macetas estas de patio, y bueno, las pueden cuidar, y de que llegue el día de la cosecha, pues las vais recogiendo y ya está, le hacéis un apaño a quien le gustan las plantas bonitas y tal, y vosotros, pues no hace falta ni siquiera que las cuideis todas, o sea, es así de sencillo. Bueno muchachos, ya hemos echado un ratillo y ya iremos viendo más, conforme va habiendo todo esto. Ahí tenéis la otra prima, esa es la mayorcilla, ahí tenéis la alcachofita, y los tomates, que bueno, ya a ver si van empezando ya a tirar, que bueno, ya sabéis que los puse muy tarde, por unas cosas y por otras, y ya está muchachos, que somos uno, que soy otro tú. Gracias.